Bueno, muy buenas tardes para todos. Primero que todo, doy las gracias al Comité Organizador por haberme hecho la invitación a este evento. Y sin dar más preámbulos, pues vamos a hablar un tema que es de vital importancia para todas las personas que tenemos la responsabilidad o quizás la posibilidad de estar con un paciente en estado crítico. Y este tema lo titulé Ventilación mecánica no invasiva, predictores de éxito. De esto se puede hablar mucho, quizás ustedes tengan muchas dudas al respecto. Espero que con la charla que les voy a brindar a continuación, pues queden despejadas todas las dudas que puedan traer y pues que colmen las expectativas que traían para este tema. Entonces, pues este es el itinerario que tengo propuesto para esta charla. Inicialmente vamos a hablar acerca de algunas generalidades de la ventilación mecánica no invasiva para posteriormente profundizar en el tema y pues acercarnos a lo que representan las indicaciones de aplicación de esta estrategia ventilatoria. Posteriormente llegaremos al punto de interés, pues que básicamente es avanzar en lo que corresponde a los predictores de éxito de este tipo de estrategia ventilatoria. Haremos un recuento de la principal evidencia existente en el medio. O sea, todo esto va a estar sustentado en revisión de la literatura médica científica del por qué a nuestros pacientes les puede ir mal con el uso de la ventilación mecánica no invasiva. Y posteriormente pues haremos unas conclusiones respecto al tema. Entonces, tenemos claridad acerca de qué representa o cómo se define la ventilación mecánica no invasiva. La ventilación mecánica no invasiva se refiere básicamente a la aplicación de una presión positiva sin el uso de una vía aérea artificial. Llámese vía aérea artificial tubo endotraqueal o tracostomía. Con la ventilación mecánica no invasiva no vamos a tener ese tipo de dispositivo. Vamos a estar generando una presión positiva a través de una interfase. Y esa interfase se va a llamar máscara. Una máscara que puede ser nasal, oro nasal, facial. Y cada vez más pues vamos a tener diferentes instrumentos o métodos básicamente para brindar este tipo de estrategia. Métodos relacionados más al dispositivo como tal. Entonces, tenemos pues que el uso de la ventilación mecánica no invasiva ha estado en crecimiento. Cada día pues vemos que esa práctica no se limita sólo a las unidades de cuidado intensivo. También la vamos a tener pues en unos servicios diferentes a la UCI. Y es así como encuestas del perfil sociodemográfico de lo que representa el uso de la ventilación mecánica no invasiva, pues a lo largo de los años en Europa tenemos pues y podemos visualizar que ha crecido de forma dramática, teniendo en cuenta que desde el año 2001 hasta el año 2009, existen datos, pasó de ser usada en el 4% de las unidades de cuidado intensivo a pasar a ser inclusive utilizada hasta el 60% de los pacientes que ingresaban a la unidad de cuidado intensivo. Eso sí, con clara evidencia y pues las indicaciones dadas para la aplicación de este tipo de estrategias ventilatorias. Porque finalmente no todos los pacientes que llegan a la unidad de cuidado intensivo van a tener pues la aplicabilidad y la indicación del uso de este tipo de estrategia. Eso lo veremos más adelante, cuáles son los escenarios clínicos que finalmente se van a beneficiar del uso de la ventilación mecánica no invasiva. Bueno, y como se los venía diciendo, pues es una práctica que no está exclusivamente sólo a las unidades de cuidado intensivo. Cada vez más hay evidencia existente que se utiliza pues en las salas de urgencia, la hospitalización, la recuperación posoperatoria y a nivel domiciliario. Tenemos pacientes en el domicilio con cuadros obstructivos de acnea, obstructiva del sueño, por ejemplo, que se van a beneficiar del uso de este tipo de estrategias. Entonces, es claro que el uso de la ventilación mecánica no invasiva nos va a traer muchos beneficios. Y entre esos beneficios pues se ha estudiado que con el uso de este tipo de estrategia pues se va a tener menos uso de tratamiento antibiótico en el grupo seleccionado de pacientes que vamos a ver a continuación. Se reduce el riesgo de infecciones intrahospitalarias con el adecuado puesta en uso de esta estrategia, acorta el tiempo de estancia en UCI, eso es un dato bastante importante. Menor mortalidad, o sea, los pacientes que se benefician realmente de este tipo de estrategia es claro que van a tener pues un beneficio dentro de lo que corresponde a la morbilidad y mortalidad, porque está ampliamente evidenciado que disminuye la mortalidad como tal y pues en este tipo de pacientes también pues se van a beneficiar de esta estrategia porque van a requerir menos uso de sedación y analgesia. Contesto a un paciente en unidad de coheo intensivo, si tenemos en cuenta que para su sincronización con el ventilador va a requerir altas dosis de sedación, pues sencillamente vamos a obtener el beneficio con la ventilación mecánica no invasiva de que pues no va a requerir tanta dosis de sedación analgésico o si la va a requerir, pues la va a requerir a menor dosis. Pero entonces, ¿cuáles son las indicaciones de la ventilación mecánica no invasiva? Entonces, como lo podemos ver en la diapositiva, dentro de las indicaciones para la aplicación de la ventilación mecánica no invasiva, pues tenemos como primer ítem la inadecuada ventilación alveolar y teniendo esto en cuenta más claramente como una alteración en el intercambio de gases y ¿cómo vamos a valorar esa alteración en el intercambio de gases? Esa valoración en el intercambio de gases va a estar evidenciada en un índice de oxigenación que ampliamente utilizamos en las unidades de cuidado intensivo, como es la PAFI, que es el resultado entre la presión arterial de oxígeno dividido la fracción inspirada de oxígeno. Ese valor va a estar disminuido y tenemos un valor por debajo de 200 para considerar que hay una alteración significativa del intercambio de gases. Entonces, allí en este paciente que cumpla con ese criterio va a tener una alteración en los índices de oxigenación y se puede llegar a beneficiar de la aplicación de la presión positiva a través de la ventilación mecánica no invasiva. Es otra indicación a tener en cuenta el fallo de la bomba ventilatoria y esto secundario a qué, secundario a hipercágnia. Todos sabemos que la hipercágnia es el aumento en la presión arterial de CO2. Entonces, dentro de este contexto de pacientes con acidosis respiratoria grave o un aumento significativo, ese aumento va a estar dado en un valor objetivo de 45 milímetros de mercurio y esto va a tener una repercusión también directa sobre el pH. Ese pH va a estar disminuido por debajo de un valor de 7.35. Entonces, dentro del contexto de pacientes que tengan alteración neuromuscular y que aparte de esto tengan un cuadro de obstrucción severa que curse con hipercágnia severa pues también va a estar dentro de la aplicabilidad, dentro de las indicaciones básicas de la administración de la presión positiva a través de la ventilación no invasiva. Y otra indicación importante a tener en cuenta es la disnea severa y esa disnea severa va a estar acompañada ¿de qué? Va a estar acompañada básicamente del aumento del trabajo respiratorio y un aumento del trabajo respiratorio que va a ser evaluado básicamente por uso de la musculatura accesoria. Va a haber aumento significativo de la frecuencia respiratoria. El paciente va a estar taquinético con aumento de la frecuencia respiratoria por encima de 24 respiraciones por minuto. Entonces, todo esto en conjunto nos van a hablar y nos van a indicar la necesidad que tiene el paciente de iniciar la ventilación mecánica no invasiva. Entonces, ustedes dirán, hay muchos pacientes que pueden estar con estos hallazgos clínicos pero no por tener estos hallazgos clínicos necesariamente vayan a requerir la ventilación mecánica no invasiva. Hay unos escenarios muy, muy definidos en donde se va a beneficiar el uso de este tipo de estrategia y ya está ampliamente validado. Entonces, vamos a hacer referencia en esos escenarios clínicos. Los tenemos acá, podemos evaluar. El primero de todos y es el que se nos llega a la cabeza cuando de pronto pensamos en la ventilación mecánica no invasiva. Para las personas que tenemos la posibilidad de estar en una UCI que pues con cierta frecuencia recibimos pacientes con EPOC descompensado es la primera indicación clara y ampliamente validada con un nivel de evidencia muy alto en donde se benefician de este tipo de estrategia ventilatoria y se benefician de este tipo de estrategia ventilatoria porque pues sencillamente le vamos a dar un beneficio asociado pues a que va a disminuir la mortalidad, a que va a disminuir la estancia en UCI porque un paciente con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica una vez llega a una UCI, se intuba, pues la liberación es un poco más difícil dentro de lo que tenemos en la unidad de cuidados intensivos y lo vamos a comparar con otro tipo de pacientes. Otro de los escenarios clínicos con amplio nivel de evidencia pues son los pacientes con edema pulmonar de origen cardiogénico. Estos pacientes también se benefician de entrada del uso de la ventilación mecánica no invasiva y vamos a ver los diferentes estudios que validan este tipo de estrategia. Otro escenario son los pacientes en falla respiratoria aguda inmunosuprimidos. Hay estudios que demuestran que se van a beneficiar de la administración de la presión positiva este tipo de pacientes antes de llevarlos a una ventilación mecánica invasiva porque esto va a conllevar a altos riesgos de morbimortalidad. Y pues otro de los escenarios que también tenemos y en los que también se ha validado la ventilación no invasiva es el destete de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y entiéndase como destete el proceso de liberación del ventilador de estos pacientes. Llegó el paciente a la unidad de cuidado intensivo, pues llegó intubado, probablemente pues no se pudo brindar el soporte ventilatorio con presión positiva no invasiva, llegó intubado y pues ya cumple criterios para ser liberado, para facilitar esa transición entre la respiración asistida y espontánea, se van a beneficiar del uso de esta estrategia ventilatoria. Entonces, aquí sólo traje a mención los escenarios clínicos con amplio nivel de evidencia y pues está sustentado básicamente en que los diferentes estudios, aquí traigo a mención un metanálisis en donde cogieron siete estudios de enfermedad pulmonar obstructiva crónica en los que se sometieron a ventilación no invasiva y se encontró que este tipo de estrategia debe ser de primera línea en el contexto de estos pacientes y se debe realizar de forma temprana, porque de forma tardía pues va a empeorar pues el pronóstico y el desenlace como tal. Antes de que se dé la acidosis respiratoria grave, que en este caso pues ya va a requerir básicamente otro tipo de estrategia ventilatoria. Entonces, es claro que para reducir la mortalidad y evitar la intubación endotraquial y el fracaso en el tratamiento, esta estrategia debe ser rápida, llega el paciente a urgencias y si no hay unidad de cuidados intensivos, pues si tenemos en urgencias la facilidad de brindarle presión positiva a través de la ventilación invasiva, pues estamos en hora de iniciarlo lo más pronto posible, porque es una estrategia que si se inicia de forma tardía, sencillamente no va a ofrecer los resultados esperados. Aquí están los estudios que validan, en esto pues no me voy a centrar mucho en aras del tiempo, pero lo que muestra básicamente este estudio es que siempre está a favor el uso de la ventilación mecánica no invasiva relacionada con las estrategias convencionales a favorecer el uso de la ventilación mecánica no invasiva para disminuir mortalidad, necesidad de intubación y días de estancia en UCI. Ahora, el otro escenario, que es el edema pulmonar de origen cardiogénico, pues también está ampliamente validado y en este pues existe fuerte evidencia en donde se favorece el inicio de la ventilación mecánica no invasiva. También disminuye la tasa de mortalidad e intubación comparado con las estrategias convencionales, en donde no se utiliza la presión positiva. Estudios que demuestran esto y pues básicamente resalto este estudio que pues se benefician principalmente aquellos pacientes con síndrome coronario agudo del inicio de la ventilación mecánica no invasiva. Tenemos entonces el otro escenario clínico en donde pues tenemos los pacientes con enfermedad que inmunosuprime, tal como las neoplasias hematológicas, el SIDA, el trasplante de órganos sólidos y de médula ósea, en donde el uso de la ventilación mecánica no invasiva tuvo un impacto significativo y con impacto les digo que tuvo una disminución de la intubación 20% relacionado con un 70% de los pacientes que no recibieron la ventilación mecánica no invasiva y la mortalidad disminuyó de forma significativa también en relación 20% a los que se les brindó no invasiva relacionado con un 50% en los que finalmente no recibieron la ventilación mecánica no invasiva. O sea que en este escenario clínico también disminuye la intubación y quiero darles el mensaje que un paciente inmunosuprimido si se evita llegar a la intubación ahorramos grandes cosas, ahorramos riesgos de infección, ahorramos aumento de la mortalidad y pues es claro que si le podemos brindar un soporte no invasivo antes de llegar a un soporte invasivo pues es mucho mejor para el paciente. Tenemos entonces que la selección del paciente es fundamental porque ya se los dije anteriormente no todos los pacientes se van a beneficiar del uso de la ventilación mecánica no invasiva y pues qué pacientes vamos a seleccionar pues con las indicaciones anteriores que les mencioné y para tener en cuenta que este paciente tiene la indicación, tiene el diagnóstico pero qué hace falta para poder iniciar la ventilación no invasiva. Lo primero que coopere, es muy importante que el paciente colabore con el tratamiento porque si el paciente no desea ese tipo de soporte ventilatorio sencillamente se tiene que mirar qué otra estrategia ventilatoria se le va a brindar. Entonces el primer y más importante es la cooperación por parte del paciente. Ahora, si el paciente tiene trauma facial pues sencillamente no se va a poder aplicar este tipo de estrategia porque la interfase va a ser una presión significativa sobre la cara y pues esto básicamente va a ir abocado hacia el fracaso por dolor asociado. Otro punto que se debe tener allí pues en cuenta es que no haya cirugía gastroesofágica reciente y esto porque puede llevar pues a disisencia de suturas y pues puede generar mayor riesgos asociados al uso de la presión positiva. Ahora, pues que tampoco tenga sangrados gastrointestinales activos porque pues esto también va a favorecer quizás una complicación que es la broncoaspiración. Entonces un paciente si está con una hemorragia de tracto digestivo superior activa pues no va a ser candidato al inicio de la ventilación mecánica no invasiva. Que no presente epístasis, sangrado nasal y pues que haya un adecuado acoplamiento a la interfase. Es muy importante y en eso estamos todos llamados, a buscar la mejor interfase con la que nuestros pacientes se sientan más cómodos. Y tenemos un arsenal dentro de las máscaras que va desde la nasal, oro nasal, total, careta y el casco. Entonces hay que mirar cuál es el mejor dispositivo para este fin. ¿Qué contraindicaciones? En quienes definitivamente no las podemos aplicar. Y esto está asociado al éxito. Entonces, si tenemos un paciente con un deterioro neurológico significativo y el estado de conciencia esté gravemente afectado y definitivamente no vaya a colaborar, pues de pronto dentro de este escenario pues no va a ir tan bien. Entonces está relativamente allí contraindicado. En estados de inestabilidad cardiovascular tan severos, pues que lleve a un paro cardiorrespiratorio. En estos pacientes, pues tampoco vamos a iniciar la ventilación mecánica no invasiva porque allí estaría más que contraindicado. Lo que se hace necesario en ese estado, pues sencillamente es la intubación y pues la conexión ya al ventilador, pero se va a dar la presión positiva a través de una vía aérea invasiva. El shock y la inestabilidad cardiovascular grave, que va de la mano pues de lo que anteriormente les hice mención, lesiones faciales, trauma facial y falta de protección de la vía aérea con exceso de secreciones. Esto pues puede ser una contraindicación relativa en aquellos pacientes, pues que tienen tanta cantidad de secreciones que es imposible permeabilizar la vía aérea y pues esto dificulta un poco la administración de la ventilación mecánica no invasiva. En quienes definitivamente no se debería usar y los estudios ya han hablado acerca de eso y son datos pues que debemos tener en cuenta en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad severa, donde ya hay una falla respiratoria hipoxémica grave, refractaria a las estrategias convencionales de tratamiento, en donde pues ya lo que va a requerir finalmente es la intubación. En aquellos pacientes donde hay una falla en la estubación, quiere decir aquellos pacientes en los que se toleran la prueba de liberación del ventilador, se alcanzan a estubar, finalmente transcurrido 24, 48 horas presentan una falla a la estubación, pues en ese punto no se debe iniciar la ventilación mecánica no invasiva, porque claramente aumenta la mortalidad. Entonces se utiliza como facilitador en el destete del ventilador en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero ya cuando un paciente definitivamente lo que está pidiendo es el tubo, sencillamente no se debe iniciar la ventilación mecánica no invasiva, porque esto va a aumentar de forma significativa la mortalidad. En pacientes con SRA, síndrome de dificultad respiratorio agudo, en esos pacientes pues si estamos ante un paciente con SRA, con hipoxemia refractaria, pues lo que está requiriendo es la intubación y pues la conexión a un ventilador para darle presión positiva, pero a través de un soporte invasivo. Y en aquellos pacientes con fibrosis pulmonar idiopática, en donde pues ya el soporte no va a brindar pues como una garantía de efectividad en el tratamiento. Aquí vemos pues como los principales efectos adversos relacionados a las complicaciones y pues tiene un porcentaje allí de presentación, es de pronto lo que todos vemos en el día a día, pues los que tenemos la posibilidad de estar en la UCI o a nivel pues también domiciliario, podemos ver el disconforto del paciente por la máscara, que es de pronto de las cosas que más dificultad se puede llegar a tener, porque pues el solo hecho de tener una máscara apretada sobre la cara, pues no es algo cómodo y pues muchos inclusive prefieren o no lo toleran a tal punto de que piden subir pues en la estrategia y pues ya definitivamente si no lo tolera, pues se debe proceder a la intubación. Otro pues es la claustrofobia que está relacionado también, pacientes que, personas que no toleran absolutamente nada, pues el encierro como tal y eso tiene un porcentaje de ocurrencia entre el 5 y el 10 por ciento como tal. Y otras complicaciones pues como tal relacionadas, pues que son complicaciones menores pero que también tienen un rango allí de aparición, como la broncoaspiración, pues menor de un 5 por ciento, pero en aquellos pacientes que no protejan de forma adecuada la vía aérea. La hipotensión también puede estar asociada al uso de la aplicación de la presión positiva, ventilación invasiva y en neumotoras, pero estas entidades tienen un porcentaje bajo menor del 5 por ciento. Entonces, retomando, la respuesta a la ventilación mecánica no invasiva en el paciente crítico es, pues no va a ser uniforme en todas las patologías y es claro que no a todos los pacientes les va bien con este tipo de estrategia ventilatoria, pero sí es claro que en pacientes con EPOC va a reducir la mortalidad al igual que en los pacientes con edema pulmonar de origen cardiogénico y en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica ha demostrado la utilidad en casos muy seleccionados, específicamente en pacientes con inmunosupresión, que se los mencioné anteriormente. Pero ¿de qué va a depender el éxito o el fracaso? Eso va a depender básicamente de los pacientes como tal y de que finalmente en la unidad en la que yo me encuentre, el equipo interdisciplinario tenga una adecuada formación y tenga todos los equipos disponibles para la administración de este tipo de estrategia y esos factores van a estar relacionados básicamente a la vigilancia, es fundamental tener un equipo que esté debidamente entrenado y que tenga vigilancia estrecha para que antes de que llegue una complicación o se predice el fracaso definitivo de esa estrategia, se pueda tomar las medidas respectivas y es así que se debe identificar el fracaso precoz, porque perpetuar esta estrategia ventilatoria en un escenario en donde definitivamente de entrada se ve que no va a mejorar, esto sin lugar a dudas aumenta la mortalidad, entonces se debe evaluar estrechamente al paciente durante las primeras horas y ustedes dirán, ¿cuánto es las primeras horas? Las primeras dos horas, porque dentro de las dos primeras horas se sabe hacia dónde va a tomar, es diferente el escenario en el que sencillamente se adoptó la ventilación mecánica no invasiva como medida paliativa, porque eso puede ser otra de las indicaciones, con un nivel de evidencia bajo y por eso no lo traje a mención, pero de pronto puede ser el caso en algunas de las unidades de cuidado intensivo en donde para disminuir la sensación de disnea sencillamente se ofrezca este tipo de estrategia para ayudar a menguar la disnea que pueda llevar una condición respiratoria. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta para tener en cuenta el éxito o el fracaso de esta estrategia es la adecuada valoración del paciente, se debe evaluar el paciente de forma óptima que tenga toda la indicación para la administración de esta estrategia y en esa valoración vamos a tener en cuenta la enfermedad de base, la presencia de contraindicaciones como tal y pues se debe elegir una adecuada interfase y un modo ventilatorio, el modo ventilatorio pues aquí lo vamos a seleccionar de acuerdo a la condición clínica del paciente. Se debe evaluar durante todo el tratamiento la tolerancia, el confort del paciente porque ya lo vimos, es fundamental la cooperación del paciente, si el paciente no colabora sencillamente no se va a poder practicar este tipo de estrategias. Entonces, es importante todo el apoyo psicológico y el acompañamiento que ustedes le van a brindar al paciente y esto es un llamado a todo el equipo interdisciplinario de enfermería, médico y de terapeutas respiratorios porque no debemos desmotivar a nuestros pacientes antes de iniciar la ventilación mecánica no invasiva y es muy común en las unidades cuando vamos a iniciar el soporte ventilatorio que de entrada ya le estamos diciendo uy, cómo vamos a iniciar la ventilación mecánica no invasiva en este paciente, delante del paciente le pueden hacer comentarios uy, no, yo prefiero que me intuben, sencillamente pues el paciente cómo va a entrar a recibir este tratamiento, va a entrar prevenido. Entonces, la invitación que les hago es en vez de desmotivar, incentivar porque sencillamente eso es un caso de la vida real nos debemos guardar nuestros comentarios porque sencillamente en ese momento eso es lo que le va a salvar la vida a ese paciente motivarlo, no, usted es capaz, usted puede darle ese incentivo necesario porque la técnica pues no deja de ser algo incómodo entonces es importante motivar al paciente para que tolere la estrategia ventilatoria eso sí, siempre y cuando pues el paciente esté en condiciones, se debe buscar también la sincronía ventilatoria evitar la presencia de fugas y cada vez más hay máscaras que proveen un confort, una tranquilidad en el paciente, las máscaras siliconizadas pues que van a brindar pues como una ayuda pues extra a este tipo de estrategia como tal se va a evaluar también las variables clínicas y gasométricas, que eso es fundamental en este tipo de pacientes entonces, ¿qué predictores de éxito tenemos? hay una línea clara entre el éxito y el fracaso entonces, los predictores de éxito siempre van a estar encaminados hacia la gravedad de la enfermedad y los valores gasométricos que obtengamos de medición de sangre arterial la colaboración del paciente es fundamental y los recursos humanos y materiales ahí estamos todos en recursos humanos si estamos adecuadamente capacitados para brindar ese soporte brindar un acompañamiento óptimo a nuestros pacientes pues sencillamente esa estrategia va hacia el éxito y se debe tener mejoría durante las primeras horas y damos un tiempo de una a dos horas de mejoría los gases arteriales generalmente se deben tomar al inicio de la estrategia y a las dos horas de haber iniciado la estrategia ventilatoria entonces, los predictores de éxito están asociados pues al paciente y asociados al medio entonces, cuando hablamos de factores asociados al paciente pues claramente la acidosis entre más hipercácnico esté pues mayor riesgo de fracaso va a tener no quiere decir que le vaya a ir mal pero está más asociado a que no le vaya tan bien la gravedad de la enfermedad y esa gravedad de la enfermedad está básicamente medida a través del apache que es el score de gravedad de la enfermedad cuando un paciente entra a una unidad de cuidados intensivos entonces, si tiene un apache bajo pues sencillamente le va a ir mejor la colaboración del paciente también es fundamental y pues que tenga un estado de conciencia mínimo con un glasgo pues que esté mayor de 11 el estado de conciencia es muy importante explicarle al paciente antes de iniciar la estrategia ventilatoria no se le va a negar que es algo incómodo se le va a indicar que es algo que quizás no sea lo más cómodo y que le vaya a generar algo de irritación siempre hablarle con la verdad pero no desmotivarlo al contrario debemos motivarlo para que ese tipo de estrategia pues sea mucho más exitosa asociados al medio que debemos tener en cuenta allí pues la selección adecuada del paciente que eso pues es básicamente pues los criterios clínicos y la indicación como tal la selección del equipo apropiado y es claro aquí pues que si tenemos las máscaras el ventilador para ventilación mecánica no invasiva pues nos va a ir mucho mejor pero si no tenemos pues las máscaras y pues el ventilador no provee o no compensa las fugas pues sencillamente aquí va a ser un poco más difícil no quiere decir que no se pueda aplicar este tipo de estrategia se puede aplicar pero de pronto los resultados pues no van a ser tan óptimos de pues como se esperaría y el personal experimentado por eso todos estamos acá porque de aquí pues van a salir ustedes con algo pues que les va a durar sus mentes y finalmente pues el objetivo es ese llegar a leer a mirar a profundizar sencillamente porque pues es que todos somos un equipo multidisciplinario y pues la responsabilidad está en nuestras manos entonces pues la evidencia en esto no me voy a centrar mucho pues porque finalmente pues ya se los he dicho pero en aras de tiempo no puedo profundizar esta parte es básicamente lo que ya les he dicho tenemos entonces que dentro de los factores claves de éxito y asociados al fracaso está la mala tolerancia es un predictor de fracaso definitivo si el paciente no tolera sencillamente va abocado al fracaso el tolerar la máscara la sincronía ventilatoria se debe buscar siempre la sincronía paciente ventilador o sea el ventilador está a merced del paciente o sea el paciente finalmente es el que determina el ritmo y el clínico es el que debe programar ese ventilador de acuerdo a las necesidades ventilatorias del paciente no pues el ventilador o el paciente va a estar en función del ventilador se debe dar una adecuada información al paciente de las técnicas básicamente de las ventajas y desventajas y pues también hay algunos pacientes que por su cuadro confusional y su estado de agitación pues van a requerir de pronto de sedación entonces hay varios factores que pueden estar asociados al uso de la sedación en ventilación mecánica no invasiva y eso básicamente pues el delirium la agitación la intolerancia a la máscara alrededor del 14% de los pacientes que se les administra este tipo de estrategia y alrededor del 22% de los pacientes que se someten a ventilación mecánica no invasiva definitivamente presentan una negativa para seguir con ese tipo de estrategia entonces en este punto se hace necesario el uso de sedación y analgesia entonces dentro de los factores claves de éxito siempre debemos tener en cuenta la presencia de fugas evaluar que no existan fugas debemos estar entrenados y tener amplia experiencia en la aplicación de esta técnica se debe tener disponibilidad de todo el material adecuado y monitorizar de forma también adecuada el fracaso o alguna complicación asociada al tratamiento aquí tengo resumido en esta tabla voy a hacer como énfasis en los principales predictores de éxito entre más enfermo esté el paciente más regular le puede llegar a ir en la ventilación mecánica no invasiva la severidad en el apache es un predictor de éxito que el ph esté entre 7.35 y 7.25 les va mejor a los pacientes que de entrada tienen ese valor en la gasimetría arterial y que el CO2 esté entre un rango de 45 y menor de 92 milímetros de mercurio en ese rango pues le va mejor a los pacientes que se someten a este tipo de estrategia ventilatoria entonces como conclusiones grandes ya retomando pues lo que les dije que la ventilación mecánica no invasiva se considera la primera línea de intervención en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda hipercágnica y el mejor predictor de éxito en estos pacientes es el grado de acidosis qué tan acidótico están lo vimos anteriormente un ph que esté entre 735 a 725 con un CO2 que esté en un rango mayor a 45 pero menor a 92 milímetros de mercurio el éxito de la ventilación mecánica no invasiva en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica pura va a depender de la enfermedad subyacente y se debe evaluar rápidamente la ausencia de mejoría clínica y gasimétrica para avanzar rápidamente en la intubación en este tipo de pacientes porque es claro si se perpetúa este tipo de estrategia ventilatoria en estos pacientes que definitivamente no se van a beneficiar de esta estrategia vamos a aumentar la mortalidad entonces por eso en cada unidad de cuidado intensivo existir protocolos de ventilación mecánica no invasiva en donde se determine al cuánto tiempo se va a tomar los gases arteriales la recomendación está dada que al inicio y a las dos horas si a las dos horas hay mejoría se continúa la estrategia ventilatoria si sencillamente a las dos horas no hay mejoría y al contrario ha empeorado la gasimetría arterial pues sencillamente ese tipo de estrategia va hacia el fracaso y se debe redireccionar la estrategia ventilatoria entonces pues es claro entonces tener presente que el límite que separa el éxito de el fracaso depende del entrenamiento y la experiencia que tengamos todos y ese es el principal llamado capacitarnos y pues finalmente si estamos con un paciente que tiene soporte ventilatorio no invasiva saber cuándo seguir y saber cuándo parar y el manejo integral que demos de este paciente dado por el equipo multidisciplinario va a brindar pues el éxito de esta técnica muchas gracias aplausos aplausos a Gracias por ver el video.